Una de las secuelas más esperadas por mí y por la mayoría de mi público, ya sin decir todos, es la segunda temporada de ReZero donde con anterioridad se nos confirmó el regreso de la misma con un video promocional, pero de ahí nada más, sin topar el tema de una fecha de estreno, teorizando muchos que saldrían en enero, otro a finales del 2020, e incluso las más sonadas y las que más creabilidad tenían por los problemas que tiene OneFox, la casa animadora de ReZero, es que se transmitiría para el 2021. Pero por fin el Twitter oficial nos confirmó cuándo saldría la segunda temporada, teniendo prevista su programación para abril del 2020, que sería para la temporada de primavera, mostrándonos del mismo póster promocional que se nos mostró cuando se anunció la noticia. Muchas personas dirán que aún falta algo de tiempo para poder disfrutar de esta joyita, sin embargo el 1 de enero habrá una retransmisión de la primera temporada de ReZero, si escuchas por encima pensarás que es algo innecesario ver de nuevo lo mismo, pero la retransmisión serán episodios de una hora muy similares a como hicieron con la tercera temporada de Psycho Pass, incluyendo contenido nuevo, que qué quiere decir con eso, de que muy posible veamos las cosas que omitieron en la novela ligera la primera vez que se transmitió la serie, emocionándome bastante debido a que se tragaron muchas cosas que en verdad me moría de ganas de verlas animadas, siendo un perfecto regalo de cumpleaños a mí, ya que yo cumplo años el 1 de enero, siendo un total de 12 a 13 episodios, mostrándonos un póster promocional de la retransmisión, que nos muestra a Emilia y Subaru, que es muy bonito, calcando bien con el primer arco, se tiene claro por qué se hace esto, sin embargo se teoriza que es para poder dejar todo claro para la segunda temporada, ¿Pero qué te parece? ¿Te emociona la llegada de la segunda temporada de R0? ¿Consideras necesaria la retransmisión de la primera temporada? ¿La verás? De mi parte yo sí. Déjamelo saber todo en los comentarios, y sin nada más que aportar, adiós. ¡Gracias!